Aquí vemos a Leandro haciendo su arte sobre la parrilla del camping, de Zarate. La verdad es que es un chico que promete, Leandro, con estas tremendas obras de arte. ¿Qué te gusta, el parapente o el parapente? No, el parapente, primero el parapente. ¿Te gusta el arte? Todo tipo de arte. Yo ya hice tirolesa.